¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ya os dije que los unboxing no se habían acabado y es que os traigo un unboxing enorme, o sea, enorme. Y tengo muchas ganas de abrirlo porque son muchas cositas así originales y frikis y no sé lo que trae, o sea, no tengo ni idea. Como veis es este paquetón que hay aquí, que es precioso, mirad que bien lo han puesto, la tienda es lo más original. Y mirad, a ver, no sé si veis ahí la pegatina, pero es que es genial, o sea, me encanta, me encanta que todos los paquetes vengan así, es impresionante. Vamos a abrirlo, me da muchísima pena abrir esto porque es que, es que me da muchísima pena. Para los que preguntéis, es una tienda que hace envíos a toda España, menos a Canarias, Zeta y Melilla, que están en ello, dentro de poco podrán hacer los envíos. Los envíos internacionales los hacen a Portugal, a Reino Unido, a Italia, a Francia y a Alemania. Uy, me ha salido un gallo. Así que bueno, poco a poco irán incorporando países y ciudades, no os preocupéis. A mí lo que más me impresiona es que tenía muchísimas cosas, todo muy variado, muy friki también. Así que no me voy a enrollar más y vamos a ver, ya tengo la mesa aquí para colocar ahora la caja. Porque a poco como que no puedo. Oh Dios mío, el papel es reversible. Mira, es de cuadritos. Mira si se ve, pero es de cuadritos por aquí. Yo os voy a dejar todos los links de la web. Bueno, que os voy a dejar la página web para que le echéis un vistazo y el Facebook también para que bicheéis. Y yo tendré también un código de descuento del 10% que os servirá durante un mes, una vez que publique el vídeo. Así que míralo todo abajo. Esto está repletísimo, ¿vale? Mira, hay una cartita por ahí y veo chuches. Eres especial, eres original. Y mirad las chuches, vieron pegadas. Bueno, mirad, aquí tenemos todos los distribuidores de lo más original. Viene el pampleto. Digo, mirad todos los paquetes que hay aquí. O sea, hola, hola, hola. Bueno, pues voy a ir cogiendo, me voy a dejar en la mesa y voy a ir cogiendo poco a poco. Yo, el primero que esté arriba, el primero que cojo. Y como veis, todas vienen con la pegatina de lo más original. O sea, y con un papel de regalo en vueltas encima en celeste. Mi color. Estos detallazos de verdad que se tienen muchísimo en cuenta. Porque se nota el currazo que hay detrás, el detalle, el mimo que le ponen. Y oye, quieras que no, eso siempre te gusta cuando vas a comprar algo por una web. ¡Ay, es una libretita! Paradictos a la lectura. Vivir sin leer sería como vivir sin vivir. Mirad. ¡Me encanta! Dios, me encanta. Bueno, vamos a lo siguiente. Ay, Dios mío, qué miedo. Hay muchas cosas. Bueno, ¿sabéis qué? Que soy de Sailor Moon, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Bueno, este vídeo lo veréis después de yo irme a Málaga. Pero, esto lo voy a poner yo en mi maleta de Málaga, ¿vale? Es, bueno, una etiqueta de estas de maleta. ¡Me encanta! Cuando la vea mi madre, se va a morir. ¡Ay, según veo, tú también sabes hablar mi idioma! ¡Esto es maravilloso, fabuloso! Yo estoy cogiendo aquí cosas, o sea, por coger. Y lo estoy rompiendo todo, estáis dando cuenta, ¿no? Lo estoy rompiendo todo. ¡Ay, yo no tengo llaveros! ¡Qué guay! No tengo llaveros, en serio, o sea. Y es de Harry Potter de la Smith. Que no me enfoca. Esos. Estoy cogiendo paquetes que hay como por ahí abajo. ¡Ay, Dios! Que es una caja de música de Harry Potter. ¡Otra! Que ya tengo una. Pero es que esto es, mirad, es solo la cajita. Lo puedes ver. Pero si es que hay tantas cosas que no sé qué coger. ¿Esto qué es? ¡No! ¡Ay, es el anillo del señor de los anillos! Yo no lo tenía y tenía muchísimas ganas de tenerlo. Espera, que lo voy a decir solo en Riqui. ¡Enrique! Bueno, ahora después lo abro todo y yo ya tranquila. Es que ya llevo 12 minutos grabado y no voy ni por la mitad. Sí, me gusta cuando todo viene puesto. Me siento como en Navidad o en la Noche de Reyes. ¡Ay, Dios! Lo vais a ver vosotros antes que yo voy a ir con vosotros. Le va a hacer compañía a Blancanieves. ¡Mira! Muchas gracias, Dios mío. ¡Muy bonito! Lo voy a dejar aquí arriba. Dos paquetes, tres paquetes más, creo. Esto pesa, ¿eh? Uy, está mirándome desde la distancia ampliado. ¡Wai! ¡Cambia de colores! Enrique me va a matar porque en el otro unboxing me vino también otra taza y dijo o las tazas o yo. Bueno, pues parece ser que las tazas. Vamos a abrirla, a ver cómo es de tamaño, que parece chiquitina. Y esta marca se lleva un montón ahora. Pushe. Se lleva un montón. Mirad, cuando está fría la taza, se pone así. Está negra. Claro, la veremos en negra, supongo. Y cuando está caliente está de color. ¡Ah, qué chula! ¡Qué bonita! Bueno, pues cuando esté calentita le haré una foto por Instagram o algo. Y la veréis. ¡Qué guay! ¡Qué chula! Vale, pues vamos con esto aquí. ¡Es un flotador! Mirad, es un flotador de sandía. Es gigante. Se supone que es de estos súper, súper gigantes. Me dijeron que van a empezar a poner flotadores gigantes de estos tipo unicornio y sandía, o sea, así, de flamencos. Y lo van a empezar a poner en estos días. Así que estaros atentos si os gusta esto de los flotadores gigantes porque van a poner un montón. O sea, es que es gigante. A ver cómo influye esto. Bueno, ya solo me queda uno. Y es blandito. Es una toalla para la playa. Mirad. ¡Qué chula! Esto no voy a llamar yo la atención. Que va, ¿para qué? Y ya está, no hay nada más. Mirad, no hay nada más. Como ya os he dicho, meteros en la página web. Os lo voy a dejar abajo porque además vais a tener un 10%. Aprovechar todas las cositas nuevas. Nuevas, por ejemplo, lo de los flotadores, que ahora viene época y tal. Si os ha gustado, pues lo veis abajo. Y os aprovecháis del 10%, que es durante todo este mes, desde que he publicado el vídeo. Y yo les doy muchísimas, muchísimas gracias por todos estos detalles con el mimo que se han hecho. Todo envuelto el regalo, con la etiquetita, todo. Es que está genial, de verdad. Y la rapidez del envío, que eso también se agradece. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Dejadme en la cajita de comentarios qué es lo que más os ha gustado. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, checos!